Hola a todos, bienvenidos, estás en Canal Ocio, tu canal en YouTube Hoy con un nuevo video tutorial En este video tutorial les voy a enseñar como hacer para poder habilitar el Windows Update Y poder instalar todas las actualizaciones para poder jugar juegos como el Grand Theft Auto Vice City Stories, el Mafia 2 Que nos piden este programa que es el Frameworks 3.5 para poder jugar estos juegos Y que si no tenés ese programa no podés ejecutar los juegos En mi caso tengo ese problema, no puedo ejecutar esos juegos Por lo cual necesito tener habilitado el Windows Update Porque lo instala a través del Windows Update al Framework Y cuando yo me voy a Servicios Windows Update Y quiero habilitarlo como vamos a hacer ahora Que es ponerlo en automático Le doy a aplicar y me dice acceso denegado Acceso denegado ¿Y esto por qué? Porque esto pasa cuando nosotros ponemos una clave de producto Que es original pero no es la original ¿Si? Sino que es sacada de una original que ya fue utilizada Y ya fue utilizada y ya fue utilizada Nosotros tenemos la solución fácil y sencilla Lo que vamos a hacer es Primero ¿Si? Voy a abrir una nueva página de Yo trabajo siempre con Opera Y me voy a ir al link que les voy a dejar Yo les dejo el link en la descripción del video Les voy a dejar el link del Windows Update Blocker Que es el programita que vamos a utilizar Ven, como verán, se descarga automático ¿Si? Ahí lo pueden ver Minimizamos esto Ya lo tenemos Lo voy a borrar porque ya lo tengo descargado Aquí lo tengo Le hacen clic derecho del mouse Se van a extraer aquí Y les queda esta carpeta La abren Si ustedes cliquean WV.exe No le va a abrir ¿Por qué? Porque es para la versión de 32 bits Vamos a la de 64 bits Doble clic Y cerramos esta carpeta Y nos Acá tenemos el Windows Update Blocker B1.7 Lo que vamos a hacer es Ir a donde dice Habilitar actualizaciones ¿Si? Y le damos Aplicar ahora Esperamos Cuando Acá se nos pone En verde ¿Si? Cerramos el programa En la cruz Nos vamos A servicios Y tenemos que ver Que está habilitado ¿Ven? Ahora está habilitado En automático Le damos a aceptar ¿Si? Aunque acá aparece Deshabilitado Ya está habilitado No se preocupen ¿Si? Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Comenten Todos los comentarios Me lo dejan en la caja de comentarios Tanto sugerencias Como Alguna duda Que tengan Acerca de este video El link Del programa Que vimos En este video Queda En la caja de comentarios Junto con el link De la red social Instagram Del canal Y también Un link Que te va a llevar A Mercado Pago Perdón Para Hacer Tu Tu donación De lo que vos quieras Sabes también Que pueden ir Al apartado short Y ver Todos los videos short Que están Muy buenos Editados por mi Que están Espectaculares No te los pierdas Desde ya Muchas gracias Nos vemos Chau